La Personería de Bogotá en alianza estratégica con la Universidad Católica de Colombia llevó a cabo el primer encuentro internacional denominado La Trata Captura, en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Durante la instalación del evento, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera de Bogotá, resaltó la importancia de generar estos espacios entre las entidades públicas y la academia, exaltando el compromiso institucional en la prevención de la trata de personas a través de la sensibilización y visibilización de esta problemática. Queremos mostrarle a la ciudadanía, primero sensibilizar a esta población académica estudiantil que es muy susceptible de este delito a través de todas las redes criminales que han implementado las organizaciones, sabiendo que los estudiantes están ávidos de oportunidades, buscando un futuro diferente o promisorio y todas estas ofertas engañosas que se hacen a través de estas redes criminales pues a veces permean los escenarios estudiantiles, pero además queremos también llevar este mensaje a las diferentes poblaciones vulnerables, las mujeres, las adolescentes, las niñas, la comunidad LGBTI, los grupos étnicos indígenas, porque son los que son más susceptibles de los tentáculos de estas organizaciones criminales. Con ocasión del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, se generó este espacio académico a través del cual estamos poniendo en contacto a la ciudadanía, a los entes públicos como la policía, a los mismos estudiantes, de la importancia del conocimiento acerca de una de las conductas penales más graves, porque afectan única y exclusivamente la dignidad humana, porque la anula totalmente y es deber de las autoridades no solamente la garantía, sino la protección, prevención y sanción de este delito. Asimismo, mencionó la necesidad de avanzar en una política pública con enfoque en los derechos humanos, encaminada hacia la prevención, la atención integral a las víctimas y la erradicación del comercio humano. Nuestro trabajo eminentemente está enfocado al tema de la sensibilización de los servidores públicos, que en muchas oportunidades no conocen, no saben cómo tratar y abordar a las víctimas de estos delitos. Muchas personas llegan a la personería a comentarlos y a denunciarlos. También para que podamos interinstitucionalmente empezar a implementar unas rutas de atención para estas denuncias de estos delitos, pero también para, en términos generales, enseñarle y poner en contexto a la comunidad de lo que significa el delito de trata de personas. El que no sabe o el que no conoce es como el que no sabe. Entonces, ese es nuestro mayor reto, poder hacer una campaña de divulgación, de comunicación, de aprendizaje y de sensibilización para que empecemos a conocer el contexto de estos delitos y podamos tener el conocimiento suficiente para denunciar. Dentro del panel se contó con la intervención de la reconocida defensora de los derechos humanos en México, María Teresa Paredes, que contextualizó a la nutrida audiencia sobre las formas de explotación humana durante el conflicto armado. Es muy importante visualizar la diferencia entre la captura de personas, que es la trata de personas y que es un delito previo, un delito que origina la comisión de otros delitos, que son las diferentes formas de explotación. Y estas formas de explotación, desde luego, que se dieron en el conflicto armado, los trabajos forzados, la utilización de estas gentes, inclusive para la explotación sexual. Y debe de castigarse no solamente el reclutamiento forzado, sino debe de castigarse la trata, la captura. Quien va y los captura y luego los entrega para que alguien los reclute forzadamente o quien va y los captura para que se cometan otras formas de explotación en el conflicto armado. Carolina Rodríguez Bejarano, docente de la Universidad Libre de Pereira, habló de la responsabilidad del Estado colombiano frente a la trata de personas y las modalidades de esta forma de esclavitud moderna. Colombia hace parte de los principales tratados, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, que están orientados a la protección específica del delito de trata de personas, pero al mismo tiempo de las garantías de los derechos humanos, las garantías generales y constitucionales. Asimismo, la adopción de políticas públicas, la incorporación de los estándares internacionales en la legislación y en la política pública, indudablemente han representado para Colombia un punto de partida muy importante y nos ha puesto en los países de Latinoamérica como los países que vamos abanderando esta iniciativa o esos criterios de responsabilidad. También participaron los docentes e investigadores de la Universidad Católica, Jaime Cubides y Misael Tirado. Además, el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Juan Navarrete, dio a conocer los parámetros que implementa ese organismo frente al flagelo de la trata de personas. Por último, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, realizó una ponencia sobre las características del fenómeno en el país y la Secretaría de Gobierno socializó las acciones, retos y avances del Comité Distrital en esta materia. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad.